¿Qué es la actitud del alcalde de Baracaldo? ¿Qué es la actitud del alcalde de Baracaldo? ¿Qué es la actitud del alcalde de Baracaldo? Le pedimos al PSE, al partido al que representa, que cambie de candidato. Los déspotas y tiranos no tienen cabida en una sociedad democrática y por lo tanto tampoco en una organización en la que se presenta a las elecciones diciendo que lo es. Queremos explicar varios de los casos de los que estamos diciendo. A Berriochoac, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, el pasado mes de diciembre recibimos un burofás en el cual se nos instaba a dejar de denunciar, o a dejar de hacer público el sueldo que cobra el alcalde Alfonso García, que es de más de 93.000 euros anuales. En un primer momento el ayuntamiento desmintió que esta cantidad fuera cierta y al final ha tenido que admitir que esta cantidad que nosotros y nosotras hacíamos pública era la cantidad real. Y por otro lado, decir que a día de hoy el colectivo ni ninguna de las personas que lo formamos hemos recibido notificación alguna. Pero sí es cierto que en la rueda de prensa que dio el señor Alfonso García el pasado 18 de mayo, se nos amenazó tanto a Berriochoa como al resto de colectivos de manera velada que ya nos veríamos. La plataforma por la desconexión del embalse de Ayola, que por denunciar la situación del embalse contaminado con HCH Lindano, por estar reclamando soluciones definitivas para este problema, el pasado diciembre, casualidad también por las fechas, sacamos un cartel en el que el alcalde nos acusa y ha denunciado en el juzgado número 4 de Baracaldo por falsificación de documento público. El juzgado se lo archivó y sin embargo sigue insistiendo y emperrando, lo ha recurrido y lo ha llevado a la audiencia provincial en el ánimo de que sean perseguidos y castigados todos aquellos que somos disidentes. Por otra parte, desde Cobaraca Ecologistas Marchan se estaba trabajando también en el barrio de Luchana en unos terrenos abandonados que no tenían más que desidia, maleza y basura. Empezamos a limpiarlos y ha estado en este caso instando a terceros, porque es un terreno particular, a que le hagan el trabajo sucio y a obligarles a que nos denuncien por ocupación. Esto está solucionado, pero lo que sí decimos o queremos denunciar es que no se puede caer en enfrentamientos o no se pueden provocar enfrentamientos entre partes para conseguir que le hagan el trabajo sucio. Lo único que le molesta es la competencia de la acción social o del trabajo social que venimos desarrollando los diferentes colectivos y personas que trabajamos en este campo porque pone de manifiesto su desidia, hasta el punto que enfrente justo de donde está este huerto, donde se hacen o se desarrollan cursos de agroecología y lo que pretendíamos era recuperar para el barrio, uno de los barrios más abandonados de Baracaldo, de los olvidados, una actividad social y además una limpieza de esos terrenos. Esta es la respuesta que obtenemos, la amenaza, la represión, las denuncias en el juzgado, aunque sepan de antemano que no van a llegar a ninguna parte.